Llamamos Asi vi un video que subieron Mira la pagina rancherito No, no lo vi A ver revisas Ya no lo va a apoyar Rudy Gamaliel Y se van a cortar el contrato Porque ya sabes bro Porque ya no hay billete va a vos Ah, porque que decís vos Por el billete va a vos Ya no hay billete Ay Vos pero que te apoyó cuando Cuando vos llegaste que el te apoyó compa De quien El rancherito No, yo te estoy diciendo Rudy y ya no hay billete te digo Ah, si pues Pero No, no lo queres apoyar vos Ah No queres apoyar vos al rancherito Bien pero como que no Si Rudy lo saca yo si lo hago a vos ¿Dónde grabamos? Le echas la mano vos No Ahí le hablas Decile vos compa si no te apoyan Yo te apoyo decirle Si Si porque el te echó la mano cuando vos necesitabas A ver Si no Si no Padrino vos Padrino Cuando veniste pues Padrino 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 Si No lo vi en el video, solo lo vi, no sé, un público así que acaba de ver, se llama Artisa, no sé de qué señor es, de qué es la página. Yo le dije, ayer dijo que no va a apoyar a Artisa o a Aranchelito, dice, con todo el contrato, y nadie lo va a apoyar, y le toca a Aranchelito agarrar su bachete, ir al campo a cambiar, dice, todos nos volveremos a vos. Ay, juela, eh. Sí, acá él canta, como acá él canta, no, no, aunque no esté con el Rudy, sigue cantando, guau, es como vos, vos te, te vas a otro lado, vas a seguir, guau, no, no te vas a retirar. ¿Verdad? Digo, guau. Ay, ayudas a tu padrino, pues, compa. Echale una llamadita. Yo no tengo su número. Ahí te lo voy a mandar. Mándame la nueva, chingada. Vale, está bueno. ¿Y vos no estarías dispuesto a hacer un Rudy con el que está echando la mano? Ah, sí, bro. Sí. ¿Qué canción te gustaría cantar? Ah, no sé, bro, ¿de qué podría estar? Acámosle de Karim León, bro, o de Maluma. La de Maluma y Karim León. ¿Vos cantás la de Maluma y la parte del Karim León? Sí. Ah, tal vez sí, vos. Sí, bro. Ahí vamos a platicar, ahí te venís, perro. Ah, ya te digo, ya me hace 15 minutos. No, compa. No, compa. Gracias. Gracias.